¿Qué jugadores se van? ¿Qué jugadores se van y qué jugadores pudieron renovar en una jornada larga que tuvimos hoy en las oficinas del Club Atlético Bucaramanga? Ustedes ya me siguen en mi canal de YouTube, háganlo, suscríbanse y compartan. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. ¿Qué jornada la que tuvimos hoy en el plano periodístico para seguirle la huella a aquellos jugadores que podrían continuar y aquellos otros que definitivamente hoy les dijeron que no iban a contar con ellos bajo también una vista o un visto bueno mejor del próximo entrenador de Atlético Bucaramanga que será oficializado en cualquier momento. Seguramente una vez termine sus compromisos como comentarista de televisión, arribará a la ciudad bonita para hacer efectivo su contrato y de esa manera empezar a revisar qué jugadores podrían llegar, aunque ya sonan unos y muchos otros son puestos bajo la mesa. Esta mañana, o bueno, durante todo el día, desde las nueve de la mañana empezaron a arribar jugadores a las oficinas Gualanday, ahí en el centro de la ciudad. El primero en arribar fue Juan David Rodríguez y de los últimos Juan Gabriel Marcelín. Bucaramanga empezará vacaciones a partir de hoy y regresará el próximo 30 de noviembre para empezar a conformar algo de lo que se viene para la temporada 2024. Nos habla muy bien del cuerpo técnico que es liderado por el profesor Rafael Dudamel, ya ustedes lo vieron en el video anterior. Y hoy hemos dividido en dos partes este video ante la gran cantidad de material que tenemos, declaraciones y algunas entrevistas que pudimos realizar en la mañana y tarde de hoy, casi finalizando realmente. Nos encontramos en las canchas FC, las canchas de Freddy Flores, aquí en el barrio La Concordia, como ustedes pueden observar, toda la comodidad y toda la facilidad para que ustedes lleguen en el totalmente centro de la ciudad. Dos canchas sintéticas que se pueden hacer en una sola para jugar quizás 8-8, 10-10. Bueno, los pasajitos con nosotros, si acaso 11-11 podríamos jugar por ahí. Vamos a escuchar a los primeros jugadores. Juan David Rodríguez, que continúa con Atlético Bucaramanga, rápidamente solucionó su tema para poderse desplazar a su ciudad de destino, para tomar algún tema de descanso. Nos contó la experiencia maluco que tuvo en la ciudad de Cali. Lamentablemente el jugador no tenía más ropa, salió con el uniforme Atlético Bucaramanga y fue de alguna manera arribado por algunos hinchas de América de Cali que pasaron un gran susto porque iba con su familia, con su señora, con su suegro, entiendo, y lógicamente con uno de sus hijos. Y pues ante la derrota de América de Cali, pues los hinchas no estaban muy contentos y fue un momento incómodo. Por eso él también trinó y puso en sus redes sociales este mensaje que ustedes le dían ya a continuación. Bueno, Jefferson Mena, hablamos con Jefferson Mena, esta mañana no pudo solucionar, pero me dicen que todo encamina a que Jefferson Mena se quede en Atlético Bucaramanga. Renovación muy avanzada y que seguramente llegará a buen término el día martes cuando seguramente, oficialmente se dé el listado de jugadores que continúan en la institución Leopolda. Sí, buenos días. Sí, ahí estoy con el tema de la renovación. Estamos analizando y esperando que hoy en la tarde se defina. ¿Está el tema cerca, está lejos, cómo lo ve? Sí, sí, hay bastante temas de comunicación avanzada. Esperemos de que se termine de concretar esta tarde y para firmar. Es decir, hoy espera usted tener definido y también poder, tema de vacaciones y demás, ¿no? Sí, claro que sí, se define ahorita en la tarde y no esperando, esperando. Jefferson, ¿les dijeron ya algo de confirmación del cuerpo técnico? Se habla mucho del tema de Dudamel, prácticamente el tema está ahí, pero a ustedes como jugadores ya les hablaron del técnico. No, no, la verdad no toque ese tema con los directivos, hablamos solamente del tema especial mío. Bueno, Jefferson, Mena y seguramente otro central que más adelante estaremos revisando. ¿Quién otro se puede quedar? No todos se pueden ir. Es difícil, no es fácil encontrar cuatro centrales en el fútbol colombiano y que puedan llegar al Atlético Bucaramanga. Pensaría que mínimo, mínimo de todos los que hay, de Jerez, de Aldair Cantillo, de Jefferson, Mena y de Carlos Senado, hay que dejar a uno. El siguiente, al turno al bate, de los que pudimos entablar comunicación con ellos, algunos con afán, como Juan David Rodríguez, otros muy felices como Bayron Duarte, que como ya todos sabemos, pudo tener un contrato finalmente por un año. Con él hablamos de la experiencia, de lo que fue, de lo que le deja este bonito 2023 para él. No es para todos, y hablo en general, no solamente para los futbolistas. Hablamos con Bayron Duarte. Sí, desde mañana salimos de vacaciones, hasta el 30 volvemos. Bueno, qué buen año para usted, ¿no? De alguna manera. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad y la supe aprovechar de buena manera. ¿Qué ha aprendido y con qué sensación se va en estos 15 días o etapa de vacaciones? No, pues aprendí mucho este año con los compañeros, con los profesores. Sumé experiencia y minutos, que es lo importante, y pues me voy tranquilo a disfrutar las vacaciones y ya volver mejor. ¿Qué piensa el otro año, ahora ya estando en el equipo profesional, con contrato y demás? ¿Qué expectativa, qué objetivo le da? Nada, muy contento, pues con el profe que llegó. Siento que es un buen profesor y pues en lo personal mejorar para pelear la titularía. ¿Usted puede hacerlo, la gente lo conoce por derecha, lo puede hacer por izquierda y alguna otra posición por ahí? Sí, por izquierda también me va bien. El profe Ramón en la última práctica me puso de lateral izquierda y me fue bien. Y pues el profe André en la sub-20 también a veces me ponía de volante porque recupero balón y corro por la pelota. ¿El haber debutado puede ser lo más bonito que le ha pasado en el año? Sí, sí, lo mejor que me ha pasado en el año y pues en la vida. Y se viene la época de vacaciones. Cajazán hace la siguiente invitación para nuestro hotel en Sanjil. Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos. Hotel Mundo Guarigua en Sanjil, en el departamento de Santander. Deportes extremos, senderismo, camping, lujosas habitaciones cómodas y demás para usted y su familia en Cajazán. Otro de los que dejó grata impresión en Atlético de Bucaramanga y creo yo, uno de los refuerzos realmente. A veces hay que esperar a que lleguen a ver si se convierten en refuerzos y otros que uno pensaría que son refuerzos. De pronto no dan tanto con la expectativa que uno ha creado. Santiago Jiménez, con él también hablamos de lo que piensa, de lo que va a ser estas vacaciones y algo que ustedes van a ver constantemente en estas declaraciones. A ninguno oficialmente le han dicho que Rafael Dudamel es el técnico atlético Bucaramanga. Pero ahí ustedes lo van escuchando desde a poco. Santiago Jiménez. Armando, hola para todos. No, creo que lo que les dije personalmente, muy feliz porque me volví a encontrar conmigo mismo, con mi juego, con lo que ustedes vieron dentro del terreno de juego. Obviamente triste porque sabemos lo que anhela la gente hace años, que es clasificar, pelear cosas importantes. Estamos en una ciudad importante donde se lo merecen. Entonces es como ese sabor agridulce de lo personal estar bien, pero sabemos que quedamos en deuda con la hinchada y con la ciudad. ¿Cómo terminó al final la última jugada? ¿Es grave el tema? No, creo que ya venía con una carga acumulada. Creo que ustedes vieron que me pusieron extremos muy bravos de ellos. Entonces fue un partido de duelos permanentes. Y ahí en la última jugada donde acelero, sentí como que se me recoyó un poquito el músculo. Entonces por precaución, para estar bien para la pretemporada y todo, más bien decido pedir el cambio. ¿Seis meses más tiene usted por ahora? Sí, sí señor, tengo seis meses más. En el Terminal de Transportes de Bucaramanga, ustedes viajan de forma rápida y segura con diferentes servicios que tiene nuestro Terminal de Transportes de Bucaramanga. Disfruten las ventajas de viajar seguro desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Instalaciones cómodas y seguras. Contamos con servicio de telepasaje, asistencia médica, servicio de hotel, guarda equipajes y mucho más. Terminal de Transportes de Bucaramanga, 317-658-2053. Centro Información. Diego Chávez es otro de los jugadores que para algunos finalizando, finalizando, esta temporada no dejó muy grata impresión. Pareciera haber bajado algo en su nivel, pero todos sabemos lo que es Diego Chávez. Diego Chávez tampoco no ha podido confirmar su renovación, pero espera hacerlo o mañana en la mañana, mañana sábado en la mañana o el próximo martes que no haya ningún inconveniente. También hablamos con él sobre la posibilidad y lo que piensa él de quedarse en Bucaramanga o no. Diego, ¿qué ha pasado? Van de vacaciones y ¿cómo está su presente? No, amigo, bien acá. Venimos a hablar un ratito con el Precio, a arreglar algunas cosas. Creo que de vacaciones salimos hoy, mañana en realidad. Pero bueno, nada, ahí también comentaron que ya tenemos DT, la verdad que esperemos que sea un año bueno el que viene para el club, ojalá que se den muy bien las cosas, como tanto el club como la gente pretende, y ojalá que se pueda tener un gran año para primero ilusionarse con algo lindo, que es poder pelear un título, poder ganar una estrella, que el club se lo merece, y ojalá que llegue pronto. ¿El DT es Dudamel? Por lo que han dicho, sí. La verdad no sé si está arreglado o no, pero bueno, sabemos que Dudamel es un técnico de muchos nombres, ojalá que le pueda ir muy bien si tiene la posibilidad de llegar, y bueno, nada, que armen, ojalá que se arme un equipo bueno para el próximo año. Bueno, ¿y lo suyo cómo va? ¿Se queda? ¿Cuál es la intención, Diego? No, bueno, la intención es seguir, la intención del club es continuar, ahí estuvimos hablando, obviamente que esto recién inicia, claro, yo tengo un contrato hasta diciembre, y bueno, obviamente la prioridad va a ser quedarse, porque el club apostó por mí, y bueno, ojalá que podamos llegar a algunos términos de poder renovar, de poder continuar, y la verdad que yo estaría muy feliz. Esto inicia apenas, es una negociación, sí, y es normal. ¿Usted sale de la ciudad ahora, o va a seguir precisamente en ese proceso? No, bueno, de momento la idea es seguir acá, porque bueno, uno no sabe qué, si me toca quedarme, me toca entrenar, me toca presentarme, y la idea es estar a disposición del profe nuevo hasta el último día de mi contrato, yo tengo un contrato hasta diciembre, y bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo antes, donde podamos estar tranquilos, y donde podamos presentarnos de igual que todos los compañeros. ¿Alejos el tema? No, 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 lo que he hablado con el Prezi, la verdad que ha avanzado bien, o sea, hemos estado en acuerdo nosotros, pero bueno, ahora también tengo que hablar con mi representante para ver qué es lo que siente él, qué es lo mejor para nosotros, para el año que viene, y ojalá que podamos hablar y podamos llegar a un acuerdo, yo creo que posiblemente lleguemos a un acuerdo, porque bueno, como te dije, yo el club apostó por mí, y nada, sería muy lindo que yo le pueda retribuir eso. Duerma bien, duerma cómodo y tranquilo en Odonto Prótesis, duerma bien. Usar sus prótesis dentales durante la noche reduce la tensión y el estrés en los músculos de la mandíbula. Unas prótesis bien elaboradas, funcionales, con buena adaptación y una óptima higiene oral no lastimarán sus encilas. Yo siempre uso las prótesis para dormir, para comer, para todo. Todos queremos dormir mejor. Y la primera baja de la jornada en Atlético Bucaramanga fue la del venezolano Christopher Varela. De hecho, nos contó que estuvo en la sub-20, sub-17, con el profesor Rafael Dudamel, cuando él era el técnico de la selección de esa división inferior de su país, y él era uno de los arqueros que hacía parte. Pero lamentablemente no va a ser tenido en cuenta para la temporada 2024 con Atlético Bucaramanga. ¿Qué va a pasar con presente y futuro? ¿Qué es lo que ustedes vienen en esta época? No, la verdad que hasta hoy termina mi labor como jugador del Atlético Bucaramanga. Ya el presidente me lo acaba de confirmar. La junta directiva tomó una decisión de que ya no continúe en el club, así que es muy respetable. Así que muchísimas gracias a la gente de Atlético Bucaramanga por esta experiencia. Mi primera experiencia en el extranjero. Y bueno, a veces las cosas no salen como uno quiera, así que hay que dar un paso al costado y ya pensar en el futuro. ¿Y qué sensación le deja o qué balance este año? La verdad que vine con muchas aspiraciones, con muchos objetivos. La verdad, lastimosamente no se pudieron cumplir. Tal vez estuve acompañado de esas lesiones que creo que me perjudicaron a mí en lo deportivo. Pero bueno, yo creo que siempre fui un profesional. Creo que esta linda ciudad me acogió de la mejor manera. Primeramente darle gracias a Dios por llegar a esta linda ciudad primeramente, a este lindo club, a esta linda hinchada que la verdad se merece un título. Así que nada, se ha dado el mayor éxito en el 2024. ¿Qué días pensaba yo con el tema de Udamel? Al ser los dos de la misma nacionalidad y usted haber estado en algunas selecciones, ¿lo tuvo por ahí o no lo alcanzó a tener en algún momento a Rafael? Sí, él estuvo conmigo. Él fue el técnico de la selección Venezuela Sub-20, unos americanos que fuimos a Chile. Estuve entre los tres elegidos para ir a ese sudamericano. Pero bueno, ya el precio me comunica que es una decisión del dueño, el señor Oscar, así que bueno, ya no hay vuelta atrás. ¿Busca apartamento? Hágalo en Cañaveral, en Florida Blanca. Un apartamento bonito, a buen precio. Ahí está el teléfono y ahí están las imágenes para que ustedes observen lo que pueden adquirir en la próxima temporada. Muchos otros tampoco hablaron como Jader Maza y como Aldair Zárate. Aldair Zárate finalmente renovó por un año más. Estará Aldair Zárate con Atlético Bucaramanga y Jader Maza aún no ha renovado. Pero difícil que se quede el extremo izquierdo de Atlético Bucaramanga. La verdad, lo que nos dicen es que es muy difícil que continúe en el conjunto Leopardo. El otro es Jorbe Serra, que tiene contrato hasta el 2024. La verdad, desconocíamos del tema del volante de recuperación que llegó del fútbol venezolano. Pero Jorbe Serra tiene contrato hasta el 2024. Víctor Mejía, con Víctor Mejía también hablamos y esto fue lo que nos dijo de su continuidad o no en Atlético Bucaramanga. Una posibilidad latente que tiene. De igual forma, seguramente tendrá algún tipo de oferta. Pero la realidad es que espera quedarse en Bucaramanga. Él hace parte también del grupo o de la maleta del empresario Julián Ortiz, el hombre que tiene muy buenas relaciones con Bucaramanga y eso haría pensar que quizás pueda llegar a un arreglo con Bucaramanga, aunque también se estaría pensando en buscar nuevos aires después de tantas críticas. Para mí es un muy buen jugador y seguramente será de esos que digamos muchos de los hinchas que en Bucaramanga no, pero en otros equipos sí. Aquí está Víctor Mejía. Bueno, todavía no tiene nada definido. Hay que esperar a ver qué, a todos estos días, a ver qué pasa. ¿Qué intención hay, Víctor, de parte suya? No, la intención mía siempre es quedarme. Ya la decisión está del presidente y mi representante. ¿El tema está muy lejano, está cerca, está corto? No, como se lo manifestó el presidente, que yo siempre quiero quedarme, pues, como agradecido siempre con él por la acogida que me ha dado aquí. Sí, entonces la primera acción es él, en Bucaramanga. Víctor, este año fue muy bueno para usted. ¿Hay llamados quizás, ofertas de otro equipo? Pues, por el momento no. Entonces, estoy esperando que se conquista aquí. Y para así después... 28 jugadores hicieron presencia el día de hoy. Entre esos también Bayron Duarte, entre esos también el jugador Neymar Sánchez. Y lo nombro a ellos dos porque hasta el momento no cubrían cupo como profesionales en el equipo de Atlético de Bucaramanga. Ellos estaban en la categoría sub-20. El único que no hizo presencia fue Emanuel Ságer. Lógicamente, seguramente por su lesión tendrá otro tipo de trato. Estaremos indagando y en cualquier momento les daremos esa información. No siempre estarán motivados. Lo que hay que hacer es disciplinado, dice Rocky Balboda. Los espero en la segunda parte. Segundo video, ustedes lo pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube de Armando Araque. Y continuaremos con esta lista. Con esta lista que hicimos el día de hoy desde las 9 de la mañana en las oficinas del club, haciendo la tarea para todos ustedes que se enteren quiénes se van, quiénes se quedan y quiénes renovaron finalmente como los que acabamos de anunciar a continuación. Jugador como Aldair Zarate, que creo que de buenas condiciones mostró cosas interesantes y seguramente ya ha renovado para la temporada 2024. Y como lo de George Becerra, que quizás nos llevó las sorpresas a ver que tenía contrato y que se va a quedar. Y el tema, como de Christopher Varela, que definitivamente no sigue con Atlético de Bucaramanga. En el segundo video les cuento mucho más. Chao.